El 30 de mayo de 2020, cuando en Colombia eran las 12 y 22 de la tarde, se realizó el despegue del primer vuelo de prueba tripulado de la nave Crew Dragon de SpaceX. Mi nombre es Carolina Avila Coral y en este video de Safety Ya hablaremos de protocolos de bioseguridad en la NASA. Y es que cuando veíamos el lanzamiento podíamos observar, por ejemplo, que cuando los presentadores que estaban informando acerca de este evento espacial se encontraban separados. Como lo vemos en esta imagen, aproximadamente los presentadores están a metro y medio. No están usando tapabocas porque están haciendo la presentación, pero entonces utilizan el distanciamiento social como parte del protocolo de bioseguridad de estos presentadores. También nos encontramos que tenían unos presentadores en estudio. Estos presentadores tampoco tienen tapabocas, pero ¿qué encontramos? Que hay unas barreras que separan los cubículos. Encontramos ahí con las flechitas marcando que hay unos vidrios, unas barreras, que separan a los diferentes presentadores. También lo encontramos cuando están haciendo presentación desde la sala de la NASA. Miren que entre los dos presentadores hay un vidrio que los separa. Encontramos también que los trabajadores se encuentran distanciados. Veamos en esta imagen que entre trabajador y trabajadora hay aproximadamente un metro de distancia y que cada uno de los trabajadores tiene su tapabocas puesto. Otro punto, miremos cuáles son esas características que observamos durante las palabras de despedida a la tripulación del Crew Dragon. Observemos que aquellas personas que están cerca de los astronautas, aproximadamente a un metro de ellos, tienen tapabocas. Muchas de las personas que observamos en los videos del lanzamiento están con tapabocas todo el tiempo. Y acá, estos altos directivos de la NASA no son la excepción. Están utilizando tapabocas antes de dirigirse a los astronautas que van a iniciar la misión en la estación. Entonces encontramos también que a pesar de que altos directivos de la NASA se despidieron de los astronautas, estaban cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. La distancia aproximada es de un metro y todos, observemos, los que están cerca de los astronautas tienen tapabocas puesto. No importa que seas el gerente de la NASA, cumples el protocolo de bioseguridad. También notamos que los familiares tampoco tienen excepción. No pueden darle un beso o un abrazo a sus hijos o a su esposa al momento de la despedida. A pesar de que esta misión los puede mantener fuera de la Tierra entre 110 y 210 días. Los protocolos se cumplen. Cuando ya están a punto de entrar a la nave espacial, observemos la rigurosidad de las personas que los tienen que acompañar. Están completamente cubiertos. Observemos, tapabocas, gafas, guantes y todos los elementos que cubren a estas personas que acompañan a los astronautas antes de su despedida de nuestro planeta. 20 segundos en el flight state 1 propulsión es nominal. Bueno, posiblemente nosotros no vayamos a implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la NASA. Pero es importante resaltar tres aspectos que vemos en estas imágenes y en los videos que han compartido en los canales de YouTube de SpaceX y de la NASA. Uno, la alta dirección está alineada con la seguridad y la salud en el trabajo y respeta los protocolos. La familia de los empleados reconoce la importancia de respetar los protocolos y toda la organización trabaja para que estos astronautas lleguen a la estación espacial con seguridad y salud en el trabajo. Si te ha gustado este video dale me gusta, compártelo en las redes sociales y déjanos en los comentarios ¿Viste el lanzamiento de esta nave espacial? ¿Qué otros aspectos de seguridad y salud en el trabajo resaltaría de lo que vimos en la transmisión? Nos vemos en un próximo video.